Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Estás estudiando la licenciatura en Psicopedagogía. Correcto. Entonces, bueno, pues como ustedes ven, pues ella está muy preparada en este tema y vamos a platicar de una experiencia que ella tuvo de éxito en su colegio, que estamos hablando aquí de Querétaro, en donde tenía unos niños que presentaban déficit de atención y entonces ella tuvo esa atención con estos niños y bueno, pues fue un proyecto que dio, es una experiencia que dio éxito, un proyecto que tú tuviste en un inicio y pues con muy buenos resultados. Entonces, pues yo la invité para que compartiera con nosotros cómo fue que primero, pues ya hemos platicado aquí en varios programas lo que es el déficit de atención, ¿verdad? Que es un, es una, es un, este, con problemas tienen ahí de repente con hiperactividad, ¿no? Entonces, primero que nos platiques un poquito de qué es el déficit de atención y después cómo fue que te diste cuenta que en tu colegio, pues tenías niños con este tipo de situaciones, ¿no? Claro que sí, Conchita. Bienvenida de aquí, ¿eh? Gracias. Gracias, Conchita, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues mira, te comento, cuando nos damos cuenta que en la escuela tenemos cuatro chiquitos de segundo grado que tienen un problema de déficit de atención, ya sabes, atención dispersa, no tenían problemas de hiperactividad, era nada más atención dispersa, de momento su focalización no estaba donde la maestra requería, el tiempo de concentración era mínimo, hablamos a veces de segundos, dos, tres minutos, inmediatamente sus ojitos se iban a otro punto. Es algo muy común hoy en día y no eran solo estos cuatro, realmente te das cuenta que esta situación se da de manera natural en la mayoría de nuestros niños hoy día y tendríamos que remontarnos a de dónde se origina el problema. Sabemos que esto nace cuando la madre de familia en los primeros años de crianza del menor, pues está dispersa, la mamá se encuentra tal vez en otro asunto y olvida la focalización de su hijo, está presente pero no está allí, es una ausencia, aunque esté físicamente allí. De manera que escucho de una gran amiga, la licenciada Laura Chávez, que está desarrollando un proyecto, un programa llamado Protocolo IAN y me comenta que es para, de alguna manera, regresar esa situación en el que el niño se perdió para volverlo a focalizar en ese trance que se, donde la madre estuvo ausente. Nos dice que es muy importante que la madre lo ejecute. Desgraciadamente hoy día sabemos que nuestras mamás están bastante ocupadas y eso nos problematiza un poco el invitar a la madre de familia a que vuelva a retomar. Me llama mucho la atención el hecho de tratar de hacerlo nosotros en la escuela, pues con el apoyo de los maestros porque no teníamos otra opción. Busco a las maestras indicadas que sean mujeres de una manera muy particular y cito a los niños media hora más temprano. Conté con el apoyo de los papás, les expliqué de qué se trataba y de estos cuatro niños la verdad es que llevamos un seguimiento muy puntual, Conchita. Tomábamos los tiempos en los que los niños volvían a retomar el enfoque con la maestra, el tiempo en el que duraban, la retención del conocimiento. Toda esta información la fuimos tomando puntual día con día. Te comento que al principio nadie sabía de qué era lo que estábamos haciendo. Yo misma dudaba de ello porque la primera semana no vi resultados. A partir de la segunda fue una cosa realmente maravillosa. Protocolo Ian hace ejercicios donde te sientas frente al niño, te sientas en una manera estilo flor de loto, muy cómoda, el niño también, lo miras a los ojos, tiene que haber esa focalización donde regresas esa situación que se perdió con la madre y haces ejercicios con distintos instrumentos a lo largo de ocho semanas. Cada semana lo vamos haciendo diferente. Son instrumentos distintos. Importante aquí es que de las cuatro madres de familia, a las cuatro le pedimos que nos apoyaran haciendo lo mismo en casa. Dos de ellas lo hicieron las ocho semanas, las otras dos no. Y esto nos permitió tener todavía mejores resultados por la comparativa que pudo haber. De manera que teníamos una evaluación cualitativa y al final del bimestre se vio la cuantitativa porque los resultados allí estuvieron. Y fue muy satisfactorio ver que sí hay manera de regresar esa situación de atención dispersa y ayudar a estos chaparritos. Pero entonces nació una duda. Si lo puedo implementar con todos los demás. Es decir, si funcionó con cuatro de atención dispersa y que no tenía yo aquí, bueno, con todos aquellos que de alguna manera su situación también es de un poco de ausencia, llevarlo de manera normal dentro de la institución porque los resultados fueron geniales los que se obtuvieron con las maestras. Fue muy bueno. O sea que tú identificas ya estos cuatro niños. Totalmente. ¿Platicas con los papás? ¿Te lo aceptaron inmediatamente o hubo alguna resistencia ahí? Fíjate que no. Los papás de alguna manera reconocen que ellos estuvieron... Sabes que haces toda tu entrevista y en esa entrevista cuando les preguntas acerca de dónde estuvo, cómo fue su proceso de amamantamiento, cuánto tiempo, etc. Te das cuenta de la ausencia. Y cuando les explicas los por qué, si todo el beneficio inmediatamente accedieron de manera muy, muy natural. Natural, natural. Entonces no hubo... ¿Y de los maestros? Porque pues implica más trabajo, venirse media hora más temprano. Entonces, este... Tengo un gran equipo de trabajo. Entonces eso sí apoya mucho. Me siento muy alegre de que... Muy satisfecha que mis maestros realmente siempre estuvieron muy comprometidos. La maestra Maggie, de las maestras maravillosas, le mando un saludo. Muy linda la maestra, cooperando en todo momento. Y entonces, a ver, Jackie, porque tenemos, a lo mejor, por ahí, maestros que de repente están diciendo, ay, pues yo tengo, ¿no? Primero, ¿cómo identificas que este niño tiene este tipo de problemas? Porque a lo mejor ya están los que están diagnosticados, ¿no? Y que te llega el padre de familia y te dice, mira, ya aquí está el diagnóstico, mi hijo tiene esta situación. Cuando pasa eso, normalmente, pues ya la psicóloga te va orientando, ¿no? Cómo tratarlo y todo esto. Pero cuando no hay ese diagnóstico, ¿cómo el maestro se puede dar cuenta que es realmente déficit de atención y no es como un niño inquieto que se distrae por otra cosa, ¿no? No con este perfil de déficit. Yo más que déficit de atención le llamaría atención dispersa. Porque no es tanto el déficit, es esa atención que le falta, esa focalización, ese momento en el que el niño... De concentrarse. Concentrarse. Sabemos que muchos de nuestros niños son auditivos y que puede estar volteando a ver el papalote, pero está escuchando y atiende. ¿Y cómo lo podemos detectar? Bueno, principalmente, es justo en los momentos en que el maestro, al dar su explicación, le pregunta específicamente al niño que ya detectamos que su rendimiento es menor y aunque esté volteando, si le preguntamos puntualmente algo acerca del tema y contesta, no es un niño que tenga esa problemática, simplemente el niño aprende de otros estilos y de otras formas, no es su manera de estudiar o de aprender. Pero cuando se le pregunta y el tema, todo el mundo lo conoce y él no, es una manera de decir, tiene una atención, algo sucede. Y no precisamente recae en hiperactividad o déficit de atención. Yo lo enfoco mucho a la atención dispersa por la situación que vivimos hoy día las madres de familia. A muy temprana edad dejamos a nuestros hijos en guardería, no estamos, nos vamos, nos ocupamos, en tantas cosas que olvidamos voltear a ver a nuestros hijos. Y esos pequeños momentos de crianza son los que nos desenfocan de la formación cognitiva de nuestros niños. Entonces aquí podríamos prevenir esa situación. Eso es el punto, así lo acabas de decir correctamente, Conchita. Si esto lo trabajáramos de manera rutinaria en nuestras aulas con todos, yo creo que tendríamos muchísimo más potencial en nuestros alumnos, pero sería importante que los padres de familia nos ayudaran, las madres más que el papá. Digo, hay ocasiones en que por situaciones específicas no hay mamá en casa. Podría hacerlo el papá o quien esté ocupando el lugar de la madre en su momento. Y tardan cinco minutos. Es lo que te iba a preguntar. ¿En cuánto tiempo? Tú dices media hora antes invirtieron las maestras. Sí. ¿En casa cuánto invierten? ¿También media hora o es menos? Mira, yo hago en las mañanas gimnasia cerebral con mis niños. Nos tardamos unos cinco o diez minutos en ejercicios. Esto nos lleva a que puedan los niños entrar de una manera más divertida a hacer estos ejercicios, estos cuatro en particular. Realmente cada ejercicio te toma diez minutos. Los máximo algunos te toman quince y el mismo tiempo dura en casa. No les pedimos a papá y a mamá, en este caso, insisto, mamá, en invertir quince minutos de su tiempo para tener un niño brillante, sobre todo prevención. Ok, y en la prevención. O sea, que una mamá que tenga, por ejemplo, un chiquito, un bebé, que diga, bueno, ¿quién no quisiera que me pasara esto, no? Claro. Específicamente, ¿qué tendría que hacer esa mamá? O sea, tener ciertos tiempos, es mucho tiempo el que tiene que estar ahí, o qué ejercicios tendría ella que hacer para que el niño aprenda, pues, ese estimular el cerebro, ¿no? Así es, por supuesto. Entonces, que ese estímulo que pudiera ser, bueno, pues, para que luego no repercuta, pues, en la edad de, pues, escolar o primaria o adulta, ¿no? Claro, así es. Es muy importante lo que acabas de mencionar, Conchita. Dices, ¿cuánto tiempo invertirá la madre de familia? En estos tiempos tan rápidos que vivimos, se habla mucho de tiempo de calidad. Bueno, dentro de ese tiempo de calidad que la madre le pueda dedicar una hora a los veinte minutos, que le dé quince minutos a estos ejercicios de solo ocho semanas. ¿Desde cuándo puede hacerlo? Desde que el niño pueda sentarse y estar frente a la mamá. Ese es el momento. Yo invitaría a madres de familia de los tres a los cuatro años que en ese momento lo hicieran. Sin embargo, podríamos hacerlo perfectamente en cualquier nivel de primaria. Principalmente preescolar, primero, segundo y quizá tercero. Primaria baja. Entonces, ahí, ahorita que regresemos, vamos a ir a un corte que nos platicaras esa parte del protocolo que cómo lo podemos, que incluso vamos a invitar a Laura Chávez para que nos platique, pero cómo lo pueden llevar a cabo, o sea, exactamente como un ejemplo que les pongas, si es muy complicado, a lo mejor estarán pensando que es algo complicado, y que a lo mejor no saben. Entonces, ahorita que regresemos del corte, nos platiques, pues, ¿en qué consiste? O sea, uno de los ejemplos que fue lo que hicieron las maestras o qué fue lo que hicieron las mamás, para que entonces más o menos se den una idea, el auditorio, de lo que estás platicando tú a la hora de invertir ese tiempo tan pequeño en realidad, porque se nos va más en otras cosas, y que puede tener beneficios a largo plazo, como puede ser en el aprendizaje. Entonces, regresamos ahorita en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos aquí platicando una experiencia de éxito con niños de atención dispersa, como tú dices, a lo mejor el problema no era tan grave como en otros casos, cuando ya hay impulsividad y agresividad y todo esto. O sea, es un poco más sencillo, pero también hay muchos niños con ese tipo de situaciones. Entonces, a ver, Jackie, platícanos. ¿Qué fue lo que, por ejemplo, tus maestras hicieron? Uno de los ejercicios, tú dices, invierten de 8 a 10 a 11 minutos en la mañana y luego los papás también. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios o cuál es esa estrategia que tú hiciste en el salón con tus maestras? Esa media hora que llegaban las maestras, ¿qué hacían? Bueno, te comento. Primero, platiqué con mis maestras de qué se trataba el protocolo IAN. Se los presenté. Desde el primer momento, ellas fueron las primeras en decirme, fulano, mengano, sultano. O sea, se dieron cuenta. Una vez que ya lo hicimos así, planeamos el lugar, un lugar que estuviera separado del resto de la escuela, que estuviéramos cómodos. Te voy a comentar el primer ejercicio, ¿cómo se hace? Sientes al chaparrito frente a ti, a tu alumno, en una posición cómoda, flor de loto. Eliges una música, preferentemente Bach, que sea una música clásica. te sugiere la música inclusive que tienes que poner y vas a poner una pequeña vela, una pequeñita de una vela o veladora en frente de ambos. Estás con él y pones la veladora y primero le dices que vaya contando del 1 al 10 tranquilamente. Mientras va contando los números, tú le vas hablando de una manera muy pausada, que vaya imaginando de qué color es el número 1, el número 2, así está que llegas al número 10, después de regreso, observando la vela, le pides que por unos segundos observe la vela, después se van a mirar frente a frente. Cuando ya tienes al niño mirándolo frente a frente, es el momento de esa focalización. Le vuelves a preguntar los números una vez más de qué color es el 1, de qué color es el 2. Obviamente que sus ojitos están buscando información, notas inmediatamente cómo estás logrando ese impacto en él. Te va contestando, vuelve a focalizar en la vela, te estoy hablando de segundos, que es lo que dura, vuelve a la vela y nuevamente le pides que cierre sus ojos y ahora en sus ojos te va a decir, dime de qué color es la vela. En ese momento, todo su mundo se va a esa imaginación. Tú le vas narrando, que escuche la música, que qué siente con la música, te va contando unas historias sorprendentes. Cada niño es individual, no lo puedes hacer en grupo, porque si no uno se lleva la historia del otro. Lo haces individual y te van contando unas historias maravillosas. Esas historias las transformas tú. Generalmente las historias son, en algún momento, una tragedia, una situación difícil. Le ayudas a que venza esa situación. ¿Qué te parece si, no sé, uno de nuestros niños dijo, es que yo le tengo temor, hay una silla en mi casa que tiene una muñeca y le tengo miedo? ¿Qué te parece si esa muñeca la vestimos? ¿De qué color te gustaría? La vas transformando. De esa manera cambia su percepción, le das esa seguridad, vuelves a la vela, vuelven a verla, vuelven al contacto visual, regresan los números como si fuera un trance y terminan. Vuelves a escuchar música y lo importante aquí es el apapacho. Una vez que terminas, le tienes que tocar, decirle que felicidades, que lo hizo muy bien, que te sientes orgulloso y se va a su actividad normal. La primera semana yo me preguntaba, Miss Maggie, ¿vio algo? Miss Jimen, ¿notó algo? No, Miss, todo igual. Usted tome tiempo, usted en todo. Entonces llevaban los registros cada maestra. La segunda semana, la siguiente se notó. En la siguiente es una estrella. Cada estrella de cinco o seis picos, ellos mismos la dibujan. Cada pico de un color, esos picos de cada color los narran, vuelven a ver ese contacto visual, vuelven a contarte la historia, vas en los números del uno al veinte, ahora del veinte de regreso, y vuelve a ver ese momento en el que los niños realmente vuelven a la situación que en su momento de infancia se perdió. Así es un ejercicio sencillísimo. Finalmente terminas con algo de motricidad, donde hacen los mismos números del uno al veinte, pero ahora los van a dibujar con la mano derecha en el aire, con la mano izquierda en el aire, con el pie derecho, y con el pie izquierdo. No saben lo difícil que es hacer los números con el pie izquierdo. Y eso hace increíblemente esa sinapsis cerebral maravillosa, y a la cuarta semana las maestras me decían, Miss, es que esto funciona. De verdad, los niños ya están atendiendo el tiempo de atención que anteriormente era de diez a quince minutos, se vuelve un tiempo casi permanente de media hora, cuarenta minutos, una hora, y además, ¿qué sigue, Miss? Cuando ya el niño empieza, ¿qué sigue? No, decían las Miss, pasemos a todos, Miss. O sea, el problema es, necesito veinte maestras al mismo tiempo trabajando en el protocolo, pero es maravilloso. Entonces, aquí ya tú empiezas a anotar esos resultados, ¿no? Donde el niño ya tiene esa atención, ya se focaliza en algo. Y este protocolo, como tú bien lo dices, pues puede aplicar a todos. Yo recuerdo que hemos invitado aquí a alguna psicóloga donde nos ha hablado precisamente ya de problemas ya más serios, ¿no? Ya con impulsividad o con hiperactividad. Y decía que las estrategias que puede tener el maestro, pues le sirven a todos. O sea, no tiene que ser una estrategia especial para ti. Para, exacto. Sino que la voy a hacer para todos porque finalmente, pues a lo mejor no tiene ese problema, pero resulta que no le gusta estar en la escuela y está pensando en lo que dejó en su casa o en el juego que va a hacer regresando, ¿no? Entonces, esas estrategias mismas, ¿tú las quieres poner con todos? Sí. De hecho, es algo de lo que quiero trabajar. En la primera reunión de padres de familia que tenemos, quiero invitar a los padres de familia a comentarles los resultados que tuvimos porque fue experimento. realmente lo tomamos como vamos a ver qué sucede. Al ver estos resultados tan maravillosos, tengo la intención de hacerlo en la escuela, pero quiero realmente comprometer a las madres de familia. Y es que en los casos de los dos niños donde la madre interactuó haciendo lo mismo que hacíamos en la mañana, lo duplicaba por la tarde, Conchita, fue maravilloso lo que tuvimos. De verdad maravilloso. ¿Qué es lo que quiero invitarle a los papás? Si no encuentran el espacio en su casa o se comprometen y no cumplen, pedirles que a tal hora lleguen, pero con el tiempo de darle 15 minutos a sus niños y guiarlos nosotros como lo puedan hacer. Eso es lo que quiero. Porque entonces de esa manera ya te aseguras tú que el papá va a atender, porque efectivamente, ahora sí que se te va en el día, el día, el trabajo, esto, lo otro, aquello, y pues al ratito, y al ratito ya se durmió y ya no lo hicimos. Así es. Es muy fácil, ¿no? Ah, ya llegué cansada, ya 15 minutos, no pasa nada por hoy, lo hacemos mañana. Y no, son solo ocho semanas de un compromiso por sus hijos. O sea, son ocho semanas todos los días. Todos los días, incluyendo sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí. Y por ejemplo, eso en sábado y domingo solo lo hace la mamá. Cuando era que nosotros lo hicimos, fue de lunes a viernes. En sábado y domingo lo dejamos pendiente. Entonces, aún así tuvimos buenos resultados. Buenos resultados. Imagínate. Entonces, aquí podríamos decir que, porque vamos a invitar a Laura, a Laura Chávez. Ella viene la próxima semana para que nos platique en qué consiste el protocolo, Ian, y cómo fue que llegó, pues, a descubrir, ¿no? Todas estas... la creadora de estas estrategias y de que tú ya lo probaste y te está dando resultados. Y me parece importante porque, bueno, no inviertes mucho tiempo, que es lo que los papás luego no tienen. Y que luego también para el colegio es complicado invertir tiempos largos, ¿no? Entonces, creo que es práctico en ese sentido. Y el costo, este, Jackie, ¿cómo ves? ¿Está fuera de, de al alcance de, de cualquier persona? ¿O realmente está muy accesible? Increíblemente accesible. Se van a sorprender. Les puedo decir que es, con eso se compran un helado. Así de sencillo. Cuesta entre 70 y 80 pesos el protocolo. Hay que llevarlo. La licenciada lo presenta, va a la escuela, va con los propios padres de familia. Yo puedo acompañarla, dar nosotros también la plática, si es que son muchos, se reúnen y les comentamos cómo se lleva. Pero está entre 70 y 80 pesos. O sea, un helado. Sí, sí, sí. Nos gastamos más en otras cosas. No necesarias. Incluso decíamos que luego, una consulta, ¿no? Por ejemplo, pues cuánto te cuesta y no en una consulta se arregla el asunto, ¿no? Fíjate que en este sentido, bueno, ya estamos viendo que está accesible en cuanto al costo, que es algo que se puede aplicar en el colegio, se puede aplicar en la casa. Tú lo vas a llevar a cabo ahora, lo vas a invitar a tus papás a que lo lleven todos, porque además, ahorita estamos teniendo un problema con los niños, con tanto estímulo que tienen ellos, visual, Demasiado. Entonces, eso precisamente decían el otro día, ¿cuántas imágenes? Al día. Al segundo, sí. Ven, ahora imagínate por segundo, bueno, por segundo, al día. Al día. Y que se quedan todas esas imágenes captadas aquí, dando, dando, con ciertos mensajes, ¿no? Que además ya tienen. Y que logremos nosotros que esos niños, bueno, pues puedan sacar ahora sí que toda la basura que entra a su cerebro y poder como limpiar y decir, bueno, a ver, focalízate otra vez en eso. Es muy importante. Puede resultar esto en niños mayores, en adultos. Mira, yo conozco gente que dice que le cuesta mucho trabajo concentrarse. El otro día estaban haciendo un ejercicio de, pues guardar silencio, ¿no? Y decía, concéntrate, imagínate que estás en un lugar muy hermoso, concéntrate en ese lugar, ¿no? Y bueno, te llevan toda una experiencia y todo eso, un poquito tiempo. Cuando ya les dices, platícanos tu experiencia, ¿qué sentiste en ese momento? Y varias personas ya adultas, es que a mí me cuesta mucho concentrarme. O sea, si tú me dices, concéntrate en un lugar, estás en un lugar bonito, hermoso, yo me quiso cerrar los ojos, empiezo a concentrar, pero luego ya me voy y digo, ay, dejé, esto tengo que llegar a lavar o tengo que calificar o no he ido a pagar. Y luego la atención dispersa de dónde viene. Me voy, ¿no? Me voy a otros pensamientos y dejo de escuchar incluso, me tienen música bonita, te están narrando, pero dejo de escuchar porque me voy con mis pensamientos a otro lado. ¿Podrá funcionar eso en adultos? Mira, no la hemos probado, yo no sé si esto funciona en adultos, yo creo que Laura es quien conoce más de esto. Sin embargo, está diseñado para pequeños, para poder regresar ese tiempo que se perdió a tan temprana edad. Sabemos que los niños van por etapas, que hay unas etapas específicas para el desarrollo de los niños, toda esta parte cognitiva. sería poco probable que funcione. No lo sé porque funciona de madre a hijo. Entonces, tendríamos que hacer este ejercicio con nuestros propios padres, nuestras propias madres que hicieran este ejercicio de focalización con nosotros. Ahí, bueno, ya casi para terminar porque se nos va el tiempo rapidísimo ya aquí con temas tan interesantes. Ahí tendríamos que ver si, bueno, primero si funciona y una cosa, nada más así rapidísimo, ¿viste tú algún cambio en tus maestras, por ejemplo, las que lo llevaron a cabo o las dos mamás que sí lo llevaron a cabo? ¿Ellas no experimentaron algún cambio en su vida en ese sentido? De decir, ay, pues fíjate que ahora se me olvidan menos las cosas, por ejemplo, no sé. Con las dos mamás lo que pudimos obtener con las dos mamás es que ellas se sintieron muy agradecidas porque les permitimos regresar a interactuar con sus hijos tiempo que habían perdido con ellos. Las dos maestras que trabajaron y que me comentaron porque de las cuatro dos me comentaron fue maravilloso, cómo me hubiera gustado que mi mamá lo hiciera. En su cambio de actitud de ellas, bueno, siempre han sido muy dinámicas, muy trabajadoras, entonces no pude captar mucho eso. Dos de las otras maestras son un poquito más serias. O sea, se centró más en el niño, ¿no? En el niño. Yo te quiero agradecer, Jackie, que hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido esta experiencia de éxito, porque también es bueno que nos demos cuenta que muchas de estas cosas que nosotros andamos luego buscando, ¿no? Están a la mano. Están a la mano y que, pues, accesibles y pues nada más es cuestión de querer. Te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, pues agradecemos a todo el auditorio y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!